Gobernadora, este operativo desde la gobernación que se está haciendo en este centro, esta UNAP, aquí en el Batey. Melvin, ¿cómo tú estás? Aquí estamos, Melvin, como siempre, cerca de la gente, una gobernación cercana que se ha caracterizado y como también lo ha indicado el señor presidente de la República, porque las gobernaciones sencillamente son parte de un equipo y ese equipo tiene un líder que es el señor presidente Luis Abinadel, y él nos ha indicado y nos ha orientado de que debemos estar cerca de la población y tratar de dar el mejor servicio a la población, no importa el rincón. Hoy domingo aquí estamos en la UNAP del Batey, conjuntamente con un equipo de médicos, con Virginia, una amiga, una aliada que hemos conocido y que hoy está aquí desde Santo Domingo, ayudándonos a dar este servicio aquí en la UNAP. Agradecerle al honorable alcalde, a nuestro querido amigo Mirciade, por siempre de ser presente y también al Servicio Nacional de Salud, también por el apoyo. En esa coordinación hemos podido hoy estar aquí y aquí estamos con un operativo médico para las mujeres del distrito de La Zanja, pero en especial para las mujeres de la comunidad El Batey. Con la finalidad de hacer el chequeo de mamas y de Papa Nicolau para una detección a tiempo, tanto de poder detectar cáncer de mamas y cáncer de cuello uterino en esta población. El objetivo es detectar a tiempo para obtener mejores resultados. Gracias. Alcalde, esta unión que tiene con la gobernación y el centro de salud, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuántas comunidades conviven aquí en este Batey? Solamente son las personas del Batey que serán consultadas. Sí, buenos días. Primero, darle gracias a Dios por tenernos aquí, junto de nuestra gobernadora, Ana María Castillo y los médicos que también nos acompañan. Es para nosotros una gran satisfacción de que nuestra gobernadora haga alianza con lo que son los médicos para traer estos servicios aquí a esta comunidad de El Batey, ya que son servicios que son carísimos y quizá ninguna de esas mujeres podrá hacerse esos estudios. Pero gracias a la gobernadora, al junto de nuestro presidente, Luis Rodolfo Abinadén, están coordinando todos los servicios para que todo no pueda salir bien. Y cuando la cosa se hace con respecto, pero también con amor, todo tiene que salir bien. Y esa gobernadora está haciendo todo lo que tiene que hacer al conjunto de la gente y por eso está cerca de la gente. Muchas gracias y bendiciones. ¿Algo más que añadir? No, nada. Decirle a las mujeres que faltan que pueden venir. Vamos a estar aquí. Como tú preguntabas ahorita, no es solamente para el Batey, sino para cualquier dama del distrito de La Zanja. Ya más adelante también le estaremos comunicando otros lugares que vamos a seguir impactando. ¿Hasta qué hora, doctora? Mientras haya mujeres, vamos a estar aquí. Muchas gracias. Entendemos que no debemos de ir con la que tienen. Una mujer, cualquiera de ustedes, la va a tratar bien, le va a dar un buen servicio y es un asunto de salud. Y si nosotras no estamos bien, pues los hijos tampoco están bien y tampoco va a estar el marido. Así que... Y cualquier cosa, gobernadora, cualquier tipo de cosa que no queremos, que en este momento lo que queremos es que todo salga bien y cualquier caso que pueda suceder le estaremos dando seguimiento. No, no, no. Hoy se le va a tomar la prueba y ya luego le vamos a avisar cuándo vamos a volver a traer los resultados. Pero le vamos a dar seguimiento y le vamos a dar toda la ayuda necesaria. ¿De acuerdo? Así que siéntate en confianza, no se preocupe por comida, porque le tenemos también comida. O sea, aquí no vamos a pasar a ver, que tratamos aquí, aquí. Vamos a hacer bien. ¿Sabes que sí? ¿Ustedes saben que ir a una consulta muy especialita en la...?